Todo lo que querían saber del séptimo arte Pero también preguntar aquí en Sin Estar por Canal M Yo soy Fernando Bastarrachea Sintonícenos todos los jueves a las 6 de la tarde Para hablar de estrenos De próximas atracciones De alfombras rojas, de premieres Y pues por qué no, también de clásicos De animación, de todo lo que querían saber Acerca del cine Todos los jueves a las 6 de la tarde En Sin Estar por Canal M Ok, uno más